¿A qué les parece si empezamos con el tema de la semana? Que sin duda es lo de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ahí veíamos las imágenes. Jaime, tú también hablabas de que no tenía que ser castigado Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Porque el castigado tenía que ser el que no tuvo la valentía en ese momento de tomar una decisión. Sí, bueno, yo platicaba con Gilberto, platicaba aquí con Hugo León, que a mí me parece, quiero decir que me duele en el alma ver esta situación, porque me parece que no solamente se burla del árbitro, se burla del gremio. Y no es la primera vez que Cuauhtémoc Blanco hace este tipo de cosas. Tiene varios intercedentes ya con los árbitros que Hugo nos tocaron. Me duele mucho y lo que yo decía, incluso decía ayer en el Twitter, mucha gente incluso se molestó, es que Cuauhtémoc Blanco no puede ser castigado. No debe, porque el de poder cualquiera se pasa. No puede y no debe ser castigado porque no se le aplicó el castigo en la cancha. Es decir, el árbitro tenía el fundamento reglamentario que ahorita lo vamos a ver, para proceder y castigarlo él mismo, que es como se lo hubiera hecho. Ahora, no se hace así, ahora el árbitro, el jugador no va a ser castigado, y estoy casi seguro por las cosas que han pasado y los antecedentes, que el que va a ser castigado lamentablemente va a ser el árbitro. Me duele porque es un compañero, no dejaron de ser nuestros compañeros Gil. Pero debe de ser castigado. Me duele. No debe de ser castigado por no haber tomado la decisión correcta en el campo. Pero así como cuando los castigan, que no lo dicen nunca, pero cuando los castigan porque se equivocan al marcado en penal o en una jugada decisiva, aquí se equivoca porque tenía que haber castigado. Le va a ser más a Jorge Tónix, la verdad, que le castiguen, que le llame la atención, porque si, bueno, después de esto, él sigue arbitrando, va a pensar que esto es así. Ya lo platicaremos, que hoy día, ese es el tipo de árbitros que parece ser, que nos dieron luz verde cuando el señor de la señora María dijo, queremos arbitrajes a la mexicana. Esto es a la mexicana, qué lamentable, qué triste, qué penoso, que hoy esto sea el arbitraje a la mexicana que ellos prometieron, ¿no? Un arbitraje que no diga nada, que se calle, que sea sumiso, que le valga un apurio de dos cosas. Esto no puede ser. Esto sí es, para el gremio, lo decía bien Jaime, es doloroso ver un hombre que se equivoca totalmente con Cuauhtémoc Blanco, mira que le estimo, le mando un abrazo. Pero esto es un error. Esto es una cuestión que para la jerarquía, para el ícono que hoy día es Cuauhtémoc Blanco, porque lo es, y políticamente hablando, en este país haga ese tipo de cosas, ¿no? Pero el árbitro también debe, le va a enseñar más un castigo ejemplar al árbitro para que cuando lleguen los grandes figurones que le van a tocar arbitrar, porque es un buen árbitro ese chico, cuando no se tiende el corazón, en el buen sentido de la palabra, aplicando la ley tal cual, contra este tipo de personajes. No es tiendarse el corazón, es que le faltó decisión. Por eso. Sí, ahora, indudablemente es un árbitro joven, yo coincido con Gil, es un árbitro que tiene muchas, muy buenas cualidades, físicamente es un, eso le dicen el toro, físicamente es un monstruo el chavo, creo que tiene buenas cualidades, es buen árbitro, pero sin duda alguna es la primera experiencia que tiene con un jugador de cierta personalidad, de cierta jerarquía, y no supo cómo manejarlo. Como dice Gil, se tiene que trabajar con ellos también en ese aspecto, pero también otra cosa que me duele es que yo no he escuchado un solo comentario de un árbitro de primera división manifestándose en él. No, pero es que no hablan. No, bueno, por eso. Pero hoy ellos están en el de Mordaza, ¿no? Están en contra de la Constitución, no puedes hablar, y hoy está Tuca Ferretti, ¿no? Bueno, ya estaremos escuchando también la opinión de Hugo León. O sea, los árbitros, Hugo León, no van a hablar, eso es una realidad. El gremio o la comisión de arbitraje no habló tal cual, pero ya manifestó, hay una sobreprotección, digamos, o sea, el hecho de que tu árbitro, a la persona que tú asignaste a este partido, no tuvo el valor, digamos, o no tuvo, vamos... Las amigas, ¿verdad? Las amigas, ¿verdad? Porque ibas a decir los cojones, pero mejor ir a las amigas. ¿Por qué ahora se queja? O sea, ¿hay una sobreprotección para el árbitro joven en este momento? Es lamentable, es penoso ver estas acciones, y pretendiendo que ya a estas alturas de todo lo que han querido evolucionar, el arbitraje, y con todas las herramientas que se supone le han invertido a todo el grupo arbitral, suceda lo más elemental, que el árbitro no tenga la calidad, la capacidad, la determinación para arreglar un asunto que es de regla de juego, y sobre todo que tiene que ver indiscutiblemente con la labor que él tiene que desempeñar con su persona. Con la autoridad que maneja dentro de la cancha el árbitro, pues aquí se pierde totalmente esa dignidad hacia su propia persona. Exacto, porque aparte de ser la figura de autoridad, se está burlando de él como persona. Claro, es el problema personal. Si Cautelux se burla del portero, el portero no tiene de otra más que aguantarse porque tal vez lo expulsan. Se está burlando de la figura de autoridad. Yo tengo una cosa, la federación ha perdido mucho en mente, no sé si lo ha perdido o nunca lo ha entendido, que el árbitro es el representante de la federación mexicana. En esos partidos, es el que va a aplicar la ley en 90 minutos. Que al final firma el resultado. Claro, que tendría que capacitarlo, que darle capacitación al árbitro, tienes que darle muchísimas herramientas para lo que hoy día este tipo de grandes futbolistas llegan a ganar, llegan a hacer lo que ha sido. Es pronto para este árbitro joven, o sea, dicen físicamente es un toro, o sea, es un monstruo, pero solamente lleva cuatro partidos de ascenso MX, invitados como árbitro central en este torneo, contando este último, dos de Copa MX, y el año pasado era de segunda división y tercera división. O sea, fue muy pronto para ponerle a alguien de la jerarquía de Cautena, que sabes que, bueno, sabe con quién meterse. Sí, no, es muy difícil señalar un tiempo para un árbitro, solamente lo puedes saber hasta en este tipo de situaciones. Aquí ya te diste cuenta. ¿Fue muy joven? ¿Ya te diste? No, yo creo que no es muy pronto, es decir, es muy relativo, es decir que fue muy rápido, fue muy lento. El tiempo, este tipo de situaciones son las que te lo van a decir. Ahora, me parece que si es un árbitro joven, debieron de haberle dicho, oye, vamos a sentarnos contigo a platicar para que veas a lo que te vas a enfrentar. No te ha tocado ningún jugador de estas características. No es fácil. Pero existe una figura, existe en el arbitraje una figura tal cual, o sea, un organismo que se siente contigo como árbitro joven. Claro. O sea, esto es lo que viene, o sea, si hay una preparación. Lo más que sea el director de la área técnica, que es un papalata, o sea, no es posible, pues. No hay manera de que te intervengan, ¿no? A ti te tocó, pues. Es así, claro, claro. La cuestión es de que a estas alturas, en esta división, no están probando o no se deben de probar árbitros. Sinceramente, yo creo que las capacidades las tiene este árbitro, pero las más importantes creo que no las ha mostrado. Las herramientas, ¿no? Y cabe, sobre todo, resalta el hecho de que no existe ese asesoramiento, esa idea clara de lo que tiene que hacer realmente en un partido con estas características y en donde se incluyen personajes o jugadores como lo es Cuauhtémoc Blanco. Eso es muy claro. Bueno, veamos lo que dice la regla, o sea, las reglas del juego, así es como debió haber actuado. ¿Qué es lo que dice? Estamos hablando sin... Al menos Dios. A ver, Jaime, reclamentario, dime. La expulsión, la regla dos expulsión, emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y o gestos de la misma naturaleza. Ese es el fundamento reglamentario con el cual el árbitro debió proceder en ese momento y ser él mismo quien sancionaba Cuauhtémoc Blanco. Por eso de ahí parte... Y vamos, se le pasé enfrente tres veces. Sí, no... Estuvo minuto y medio... Hay una cosa que quiero dejar muy en claro, ahorita lo platicábamos antes de empezar el programa. Para que el árbitro proceda debe sentirse seguro y respaldado de que las decisiones de él van a ser sopesadas con el peso de una comisión de arbitraje. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Lo coincidimos. Si ellos parten de lo que sucede en primera o de lo que se ve en primera, sí entiendo y justifico al Chau, a Tonics, ¿no? O sea, no hay que meterse con las figuras de jerarquía. Pareciera que eso es la indicación. Cuauhtémoc, esas figuras están arriba del arbitraje en liga de ascenso. No, lo que implica expulsarlo. Las consecuencias que trae. Entonces está arriba. O sea, si no lo puedes expulsar. No precisamente para el árbitro como persona, sino para el arbitraje actual. Lo que dice Jaime es tú, pórtate bien, hazlo bien, sé sumiso, tranquilo, callado, deja con el tema de la cancha y vas a ver porque lo ves en primera división que está dando resultados para unos que ves arbitrajes deprobables y siguen arbitrando. Entonces dicen, bueno, ¿por qué? Porque me voy a echar yo a Cuauhtémoc, me voy a echar aquí en contra a la gente de la liga de ascenso, pues si dejándolo aquí sigo arbitrando, como lo veo en primera división. Claro, anoche en TVC Deportes Total se entrevistó a Eugenio Rivas para este caso, ¿no? En la comisión disciplinaria, ¿cómo iban a tomar este caso? Más allá de lo que ya hoy se conoce, esto es lo que dijo ayer para el noticiero TVC, por supuesto. di las imágenes y yo sí considero que sí es una falta de respeto para el árbitro, pero el árbitro desgraciadamente no lo reporta en su cédula, en su cédula arbitral. Entonces, de oficio nosotros no podemos tomarlo. Nosotros necesitamos que el árbitro nos lo reporte. Yo creo que él tuvo la oportunidad incluso de sacarle la segunda tarjeta amarilla y en su momento no lo hizo. Entonces, para comisión disciplinaria, es muy difícil de tomar este caso porque nosotros no podemos hacerlo de oficio. Ahora, en lo que se refiere al árbitro, seguramente tendrá su castigo por parte de la comisión de arbitraria, nosotros como comisión disciplinaria, por ese tipo de cosas o por cuestiones técnicas, no podemos castigar a los árbitros. Nosotros castigamos a un árbitro cuando duplica una cédula, cuando altera una cédula. Cuando hace ese tipo de cosas, nosotros sí podemos sancionar a los árbitros. Pero de esta manera, nosotros no podemos intervenir en esto. Nosotros no lo podemos sancionar. Que lo puede sancionar la comisión de arbitraje. No digo que lo vaya a hacer. No sé. Yo creo que lo van a llamar y le van a preguntar. Me imagino por la forma en que la comisión trabaja. Pero yo no estoy seguro si lo van a sancionar. De lo que podría estar seguro, y estoy metiéndome tal vez en asuntos que no me corresponden, es que lo van a llamar y van a platicar con él. Tenía que aparecer en la cédula para que pudiera haber un castigo. ¿Pero qué pasaba si no lo amonestan, no lo expulsan? De oficio no. Pero en la cédula lo ponen las observaciones abajo. ¿Podía haberse curado en salud en ese momento, Tonics? No. O sea, hay observaciones, ¿eh? Ya no puedo. Ni siquiera, o sea, en su cédula, al final. En incidentes, ¿no? En incidentes. Hasta abajo. No, porque es una cuestión que sucede durante el partido. Y la pregunta sería, o sea, sería un jalaquiri. O sea, oye, ¿cómo recortas algo? Estás viendo y no siquiera no hay tarjetas, no hay cuestión disciplinaria, ¿no? Claro, sería como consentir su error. Sí, sí. Entonces no puede haber llegado a ser algo en la zona de incidentes. Me parece incluso un grave error técnico. Sí, sí, sí. Tú estabas ayer, Gil, tú dices que si hay una queja, como la hay hoy, ¿eh? No salió en ese tema, pero él lo dijo exactamente que no lo podía seguir de oficio. Y lo oímos, eso sí lo escuchamos. Pero y después dijo, si la comisión disciplinaria manda, como ya se hizo, como la comisión de arbitraje, perdón, ya se hizo, sí tendrá que hacerse una investigación, así lo dijo, y ver en qué acaba el asunto de cortamos. Pero si hay una queja de la comisión, que creo que ya hay, por ahí la va a sacar ahorita nuestro productor, Andrew, veremos que sí ya hay una queja de la comisión. Entonces se vendrá la investigación y vamos a ver... No pongas esa cara de... O sea, ¿hay apoyo de la comisión de arbitraje para estos árbitros jóvenes? O sea, ¿hay apoyo o sobreprotección? ¿Qué es? No, yo creo, mira, hoy día, si esto se da, como lo estamos viendo... O es curarse, nada más. No, hay que ver. Bueno, a ver, si ya se hizo la... Vamos a ver, la federación manda un comunicado donde ya la comisión tomó cartas en el asunto. Ya está la... Jaime y Hugo se sienten como que no se puede dar el castigo para con tiempo, que yo también puedo compartir esa opinión, ¿no? Pero si se da, será muy bueno para credibilidad de la comisión y para un sustento, ¿no? Y que se sientan los árbitros un poquito más cobijados por la comisión de arbitraje que hoy día muy poco están. Se usa mucho el video en el fútbol mexicano, tú has estado en contra de eso, Gilberto. Sí, que lo castigue de este caro. En cuanto al castigo de Manuel Villa, a esos castigos posteriores al partido, se usa mucho el video. Sería la primera vez que se use a favor de un árbitro. El video. No sé, no tengo el dato, no recuerdo. O sea, a mí me parece que es primera vez que... O sea, la comisión de arbitraje es la que está interponiendo una queja. Ha habido, ¿eh? Ha habido. Antes que se hacía tan público, este... Bueno, al menos público. Pero sí ha habido, desde la época de, ¿no? Desde Mario Pinto, Codesal, de los que han estado anteriormente... Sí. ¿Se usa el video para castigar a alguien? Bueno, por ejemplo, el último caso fue el de Zambuesa. Con Rubén... Con Román Medina. Sí. Con Rafael Román Medina. Este muchacho en un partido de práctica, un partido de pretemporada, le da... Rubén Zambuesa lo expulsa, le da un cabezazo a Rubén Zambuesa. Y bueno, de por vida... Le dan partidos en la partida de pretemporada, luego uno que otro ahí en el torneo para disfrazar la sanción, y después acaban corriendo al árbitro. Pero ahí la comisión disciplinaria no se interpuso a favor del árbitro. Pero en sí estaba la queja simplemente por el jugador. Sí. ¿No? O sea, ahí hay una agresión. Y bueno, la conclusión final, la que decimos de que ya no sabemos de este árbitro, es por la comisión de arbitraje. Esta es la comisión disciplinaria la que va a tomar la acción. Sí, ahora tú me preguntabas... Mira esto... Se hay respaldo. Yo te diría, ¿por qué esto no salió ayer? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué se tardan...? A ver Gil... Gilberto, que... Que se siente que están encobijados, yo le pregunto. ¿Por qué esto no lo hicieron ayer? Yo no digo que estén encobijados. Yo estoy de acuerdo contigo... ¿Esto pasó el domingo? ¿Esto tuvo que haber salido el domingo en la noche? En la noche, ¿sí? Pero bueno, se hace... Sí, eso se siente. Se llama el arbitraje. Hay un espacio, Jaime, de 72 horas o 48 horas, no sé... Sí, o sea, está en tiempo. Está en tiempo. O sea, está dentro de... Analiza algunas cosas, estoy de acuerdo. Pero mira, ahí está lo que dice la comisión disciplinaria, la Federación Mexicana, habla de lo que está haciendo la comisión de arbitraje. Que esto no está mal, ¿no? O sea, yo no defiendo ni están encobijados. Yo digo que si se da esto, que si logran hacer algo positivo, sería algo bueno para los... Yo lo único que le puedo ofender son a los árbitros. Claro, no están en acuerdo contigo. Que sientan, cuando arbitrábamos nosotros, que estaban nosotros comisionados, que sentías un respaldo atrás, que tú ibas y tenías... O sea, como precedente está bien para tener un respaldo a tu comisión. Ahora, que lo vayan a castigar. Si no lo castigan, esto va a ser una burla, va a ser una vergüenza. O sea, lo tienen que castigar. ¿Qué va a pasar? No lo van a castigar. Como conclusión, tú dices no van a castigar. No, yo no creo que lo castigan. Definitivamente no. No, o sea, entonces va a ser una burla. Ojalá, ojalá y nos callen a los tres. Claro. Tú que no estás en la entrada, ¿qué opinas? Yo creo que no van a... O sea, no tienen que castigar a Cautemo. No puede. No tienen por qué. O sea, no hay una base. Pero me parece que sí lo van a castigar. No tendrían por qué. Tres contra un. Una cosa, Gerardo, que quede bien clara. A Gilberto, a Hugo León y a los que no están aquí y ya están ya retirados, tienen 50 años que se retiraron, nada nos daría más gusto que lo castigaran por el gremio arbitral. Claro, claro. Que quede bien claro. Estamos a favor... Se equivoca. No solamente de Jorge Adán Tonics, sino del gremio arbitral. Porque no vamos a dejar de ser. No, de la propia federación. Llaman al arbitral. Esto es de la propia federación porque indiscutiblemente quienes pusieron ahora sí que las reglas para marcar el protagonismo que debería o no tener un árbitro fueron ellos. Y como bien lo dijo Gilberto, el representante de la federación dentro de la cancha es el árbitro. Y Cuauhtémoc está consciente de que ocurren estas cosas. De hecho, se ve en sus acciones cómo mide al árbitro, lo vuelve a gesticular en frente de su cara o allá. Y está pensando en todos, Cuauhtémoc. En la Comisión Disciplinaria, en la Federación Mexicana, en la Comisión de Árbitros. Y a todos les está haciendo este mismo gesto. Si se llega a dar el castigo, le daría cierta fortaleza y los árbitros tales sienten un respaldo por parte de su comisión. De esto ya sabremos en las siguientes horas porque ahí al final de ese comunicado de la disciplinaria se ha abierto una investigación en la cual van a revisar un video que es más que claro. Y bueno, vamos a terminar de ver en qué termina este asunto. Estos son los valientes los que expulsaron en algún momento a Cuauhtémoc Blanco. Son seis nada más, ¿no? Bueno, Archundi, Arredondo, Marco Antonio Rodríguez, bueno, obviamente, ¿no? Sergio Silva. Sergio Silva. David Gómez. José Dorel Gómez. Todos los dos. De los cuales solamente ya nada más arbitra Marco Rodríguez. Sí. De hecho, ya de paso. Ven. Ahí está. Ustedes, ahora ya entiendo por qué Tony mejor no se metió.